Súbete en el tren Súbete en el tren Súbete en el tren la suave, subamos ahora todos nos pagan peaje, el chucu 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 y su bamboleo, vamos a bailar con este ritmo nuevo, engánchate, engánchate, engánchate atrás, bailando por la orilla tu la gozarás, engánchate, engánchate, engánchate atrás, bailando por la orilla tu la gozarás. Uh, uh, it´´s the end, Uh, uh, it´s the end, Uh, uh, it´s the end, Uh, uh, it´s the end. S ubete en el tren, engánchate. Subete en el tren, engánchate, Súbete en el tren, encánchate Súbete en el tren, encánchate Ah, chucu, 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 chucu Ah, chucu, 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 chucu Prepárate este jet que es una onda suave Subamos ahora, todos nos pagan peaje De chucu, chucu, chucu y su bamboleo Vamos a bailar con este ritmo nuevo Engánchate, engánchate, engánchate atrás Bailando por la orilla tú la gozarás Engánchate, engánchate, engánchate atrás Bailando por la orilla tú la gozarás Uh, uh, y está el tren Uh, uh, y está el tren Uh, uh, it's the train 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 Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.